Amigos y amigas de Enruta, estamos aquí en el peaje de Peñaflor, vamos a una pequeña exposición de autos clásicos y motitos en la plaza de Peñaflor. Creo que hay juegos, ¿qué más me dijeron? Puestos de comida, los autos y ahí vamos a grabar unas cositas y darle apoyo. Creo que es el primer encuentro que hacen aquí de autos clásicos y de motitos. ¡Suscríbete al canal! ¡No quise traer los anafes! ¿A dónde la puedo dejar? ¿Ahí al final puede ser? ¡Ah! ¡Un amigo! ¡No sé qué es! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 personas. Ahora vamos a mandar. Chiquillos, donde comimos. Empezados por los chiquillos de las motos. Maestro, puede venir un poquito. Muy agradecido, Maestro, por la comida y queríamos que promocione su local, por favor. Uuu, uy, 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 uy. Yo soy medio tímido esta huella. Pero el nombre de su restaurante. Mi local es El Tío Galli y se destaca por tener comida típica chilena. Tuviste ahora la carne como estaba, la carne, tenemos carne de jugo, tenemos empanadas, tenemos pollo de la plancha, tenemos lomo cubre, tenemos de lo que tú quieras. Acá, una variedad bastante grande, unas chorrellanas exquisitas. Tenemos muchas cosas muy ricas aquí en el local del Tío Galli. Sí, nos dimos cuenta, muy rica la comida. ¿Y funciona todo el año? Todo el año. 24-7 estoy. 24-7. Y se puede llamar al número 23-21-15-23-4. ¿Y su nombre? Mi nombre es José Silva. Ya, con don José Silva entonces, chiquillos, aquí con el programa. Sí, sí, sí. Ah. Sí, cambió. Perfecto. Ahí nos rectificaron. Así que en ruta, chiquillos, ya les vamos a dejar las recomendaciones en los links abajo. Y nada, vos, seguís disfrutando, chiquillos, y muchas gracias por... Gracias a ustedes por haber venido a este lugar. Ya, maestro. ¿Le podemos dejar un sticker para que lo pegue en su restaurante? Sí, sí, totalmente. Perfecto. Se lo vamos a pasar al tiro. Disculpenme que estamos improvisando. Ahí, chiquillos. Perfecto. Recomendado entonces el restaurante. Maestro, muchas gracias. Que tengan lindo día. Viste, encantado. ¿Qué pasa, Ramón? Chiquillos. Ahí está el local. ¿Tienen bar? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vienes en la cama, que todas las cosas sepan atrasar y al otro día y mi corazón, idiota, siempre brillará y yo te amaré, te amaré por siempre y me encuentro en su cama y los viejos se van atrasar y no estoy aquí borracho y loco y mi corazón, idiota, siempre brillará y yo te amaré, te amaré por siempre y me encuentro en su cama y los viejos sepan atrasar y mi corazón 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 y mi corazón